Porque pesan toneladas, quiero el poder de desaparecer Y ponerme un discal hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul 12 y 41 minutos de la mañana, ya está aquí con nosotros Malú en los estudios donde Madrid Y Malú, buenos días Madrid, buenos días Malú, gracias por venir Estábamos toda la mañana con esa expectación porque hay mucha gente que está esperando saber cositas de tu último disco Y hemos estado cogiendo oxígeno Además Nieves, un trabajo que hemos ido respirando Malú, poquito a poco Hemos ido cogiendo aliento poquito a poquito, primero fue este invisible Temas que hemos ido descubriendo, saboreando, expectantes, viendo esas fechas que anunciaban tu gira En Madrid dos días, por cierto, 14 de diciembre, Wicester, todo vendido Y el día 15, otra vez Hemos abierto el 15 también, sí Ella, que ha vuelto para cantar, porque ella canta aunque le duela el corazón Aunque le tiemble la voz Y ella canta, aunque a veces, pues eso tenga un nudo en la garganta Malú, ha sido difícil ¿Ha sido un trabajo duro de entrañas, escupir de alguna manera lo que sientes, lo que te pasaba por dentro en estas canciones? Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil sobre todo el tomar la decisión, ¿no? El parar, decir, o sea, stop, hasta aquí Me voy a bajar de este barco Me voy a ir hacia otro sitio, completamente diferente Pero necesito tiempo, necesito contar las cosas de otra forma Necesito contar otro tipo de cosas Necesito masticarlas de una forma completamente diferente Y eso da mucho miedo también, ¿no? Da mucho miedo, da mucho vértigo Y para mí ha sido un trabajo muy, 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 muy intenso Muy intenso y muy personal Es muy autobiográfico, ¿no? Ha sido como mi gran exorcismo, ¿no? Me exorcizaba Un poco también de autoayuda, de terapia Yo creo que sí, que al final Cuando terminas de expulsar todo ese tipo de cosas Te quedas bastante nuevo y bastante vacío, ¿no? En cierto modo, no vacío, sino al revés, muy lleno Pero con sensación de que te has quitado peso de encima, ¿no? Pero sí es verdad que me apetecía mucho contar estas historias, ¿no? Yo creo que al final vivimos en un mundo un poquito irreal, ¿no? Con toda la parte esta digital, ¿no? Donde todo lo que vemos es bonito, maravilloso, perfecto Todo el mundo tiene una vida social increíble Siempre estás estupenda, guapa, perfecta Y no hay un segundo donde tu vida no sea maravillosa El postuleo que decimos Mira, esa es una de las 62 palabras que... Exacto, no creo que tu vida está tan maravillosa Y creo que tenía la necesidad un poquito de contar El decir, sí, yo también soy una mujer fuerte Estoy ahí, trabajo, lucho, me mato y me peleo Conmigo misma mil veces Por sacar lo mejor de mí Pero yo también soy pequeña Yo también me hago pequeña Tengo mis inseguridades, mis miedos Mis frustraciones o mi dolor Y quería contarlo, ¿no? Quería contar que, bueno, que también hay una realidad detrás de todo eso Que Malú es frágil también Exacto Sí, pero además esto está muy bien que la gente lo sepa Y que la gente lo sienta Porque efectivamente en esta época del postuleo que estamos En las que, como tú bien dices, todo el mundo posa, ¿no? Y quiere sacar su mejor imagen Por dentro todos somos humanos Exacto El hecho de que alguien como tú cante al resto y empatícen, ¿no? Eso, en parte, no deja de ser también terapia para los demás, ¿eh? Bueno, yo creo que al final es como ese efecto dominó, ¿no? Tú tratas de poner todo lo que tienes encima de la mesa Tratas de ponerlo, de contarlo en este disco De contarlo de la forma más cruda y real posible Y, bueno, por supuesto que al final es tu exorcismo Pero se lo quieres regalar a los demás, ¿no? Historias como este tema En el que nos cuentas, nos cantas Además con la ayuda de Alejandro Sanz Llueve, alegría Un tema, además, que te ha llevado su tiempo Tu tiempo, ¿no? El poder decir, Malú, estoy preparada para poder escribir y cantar esto, ¿no? Sí, ha sido una canción que, la verdad, que fue difícil, ¿no? Yo creo que cinco, casi cinco años después, ¿no? De algo tan, una pérdida tan fuerte y tan dura El poder expresarme por primera vez ante esto Y de la forma que quería expresarme Y como quería contarlo, ¿no? El dónde estoy ahora contigo Cómo me siento Y te lo quiero contar sin ningún tipo de drama, ¿no? Ahí a Alejandro se la puse con mucha vergüenza He escrito esto Esperando a que me dijera Qué horror, niña, no hagas esto ¿Y qué dijo? Para adelante, ¿no? No, fue muy bonito Fue muy bonito Nos emocionamos los dos Y ahí fue donde me dijo que la hiciéramos juntos Que realmente esa deuda que teníamos pendiente Realmente era el momento ahora De tenerla, ¿no? De hacerla Te sigo en el sol, vagabundo Son tus cuerdas que me llaman Con su grito tan profundo Juntos, vamos juntos De las estrellas nadie nos podrá bajar Ahí van tu alma Cuando hablas de Alejandro Sanz Se te ilumina la cara, Malú Sí, Alejandro es mi hermano, ¿no? Y haber compartido esta canción con él es muy especial Porque al final nosotros hemos vivido lo mismo De la misma forma Con la misma gente Y desde toda la vida Nosotros ya estábamos juntos Ya cuando éramos muchísimo más pequeños Además en este videoclip de esta canción Lo reflejamos Y no se refleja una historia Se refleja una realidad Un sentimiento La realidad de nuestra historia En ese Algeciras El Rinconcilio Exacto, en mi playa del Rinconcillo En mi plazoleta En mis callejuelas Se refleja esa realidad Y es que no había nadie mejor que él Para poder compartir esta canción Porque es que Los dos sentimos igual Y los sentimos igual Lo que pasó, ¿no? Y quizás el poderlo contar así Creo que era una forma Era muy bonito para los dos Y esa deuda pendiente que teníamos Pues creo que fluyó sola Eso está en disco Eso está en ese videoclip Tan especial Pero cómo va a ser este momento Malú en directo Cantando, claro Porque esto sí que va a ser Piel con piel Tú con la gente Con el público Con lo que estás contando En ese tema Con esa energía Que lo mismo fluye Hacia arriba Mira, los directos La verdad que Yo creo que no hay nada más mágico En el mundo que un directo Yo creo que el poder Te subir a un escenario El poder contarle Y expresar Lo que llevas dentro Lo que sientas ese día Para mí cada concierto Es independientemente De que obviamente Todos llevan su repertorio Como quien dice Un semi-guión, ¿no? Cada show es un mundo Cada día es diferente Cada sensación Y yo creo que Todas las canciones de este disco En directo Van a ser canciones Muy especiales A la hora de contarlas Y en este universo Que tú también te has creado En estos últimos años Que te ha llevado A hacer las canciones Que componen Este último disco Oxígeno También te has retrotraído Un poquito A tu infancia ¿Qué manera? Bueno, ¿cómo empecé yo? Hace un poquito Como decías Ese exorcismo de Malú Cuando ahora Todo el mundo Pues quiere el éxito rápido Cuando en tu parte Decías Soy una mujer fuerte Luchadora Y hay tanto trabajo detrás También te retrotraes A toda esa infancia Ese universo Que te envolvió entonces ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo dijiste? Bueno, yo lo que quiero ser De verdad es cantante Bueno, yo creo que eso apareció Yo creo que eso apareció Aparecí en un momento Con 15 años Que para mí era más un juego Que otra cosa Y descubrí Que lo que quería ser eso La primera vez que me subí A un escenario La primera vez que me subí Allá arriba Y sentí que Que es que quería hacer eso El resto de mi vida Y te estoy hablando Que hace 20 años ya O sea, tenía 16 años Cuando eso pasó Eso es una faceta de Malú Que hemos vivido Hemos ido conociendo Te hemos ido siguiendo Hemos visto cómo has ido creciendo Como artista Con esas propuestas de cada trabajo Pero en este oxígeno Malú da un paso más Y es que nos cuenta Todos sus secretos Soy de bulería Y hay vino tinto Vivo en este laberinto Soy de fuego Soy de lluvia De raíces clandestinas Suerte que mis pies descalzos No le temen al camino Ni al infierno Ni al destino Luz ultraviolenta Troya ardiendo Soy tu anzuelo Y vas mordiendo No le temo No le temo A las alturas Si te atreves Ponle nombre Y apellido Mi locura ¿Y quién me va a decir Es aterrador? Es aterrador Una gran amiga del silencio Esto yo no me lo imaginaba Malú Soy una gran amiga del silencio Yo creo que Una de las cosas más Aterradoras Y bonitas Que hay Es cuando hay silencio Cuando te quedas tú mismo Contigo mismo Porque empiezas a escucharte además Sí, el estar contigo mismo Da mucho miedo Es terrorífico ese momento Pero muchas veces esa soledad También hay una metáfora Yo hay mucho Y se me conoce Y hago conciertos Y sí Y todo Y televisión Pero luego yo soy una persona muy tímida Yo soy una persona que me cuesta Me da muchísima vergüenza Llamar la atención Trato de evitar ir llamando la atención Me da vergüenza Yo creo que Tratas de buscar De contar en esta canción Todo ese tipo de cosas O sea, yo soy esto Yo soy tierra Yo vengo de la tierra Como tú ¿Y quién es nadie Para decir Qué eres O qué dejas de ser Sin ni siquiera haber tenido La ocasión de saber De dónde vienes Dímelo ahora Que te lo estoy contando ¿Te has dejado algo para ti? No Ha salido todo No te has dejado nada Ha salido todo para afuera Pero absolutamente Absolutamente Y el hecho de ser tan tímida Eso ¿Cómo lo llevas con la fama? Porque claro A ti la gente te conoce muchísimo Tienes muchísimos seguidores Vas por la calle Te paran seguro Te pedirán autógrafos Y quieren hacer fotos contigo Selfies Eso ¿Cómo lo llevas? A ver Es que Para mí Yo creo que forma parte de mi vida ¿No? Yo llevo más de la mitad de mi vida Al final aquí Entonces No es No es ni agobiante Ni no agobiante No forma parte de mi vida Y es que Eso es que yo grabé con 15 Y tengo 36 Y al final llevo más tiempo aquí Que fuera de esto ¿No? Al final Es algo que llevas Yo creo que con naturalidad Ya ¿No? Y después Tanto tiempo Que supone un día en el calendario Como el de hoy 21 de septiembre Que ve la luz oxígeno Para Malú Y que la gente Ya lo ha hecho suyo Prácticamente Desde ayer por la tarde La plaza de Callao además Sí Ayer fue Ayer fue precioso Ayer Además Uno de los fantasmas más recurrentes Que había en todo este tiempo Era el de Estoy tardando mucho Igual cuando vuelva Ya no están Igual cuando vuelva Ya no les apetece Igual cuando vuelva Ya se han olvidado O ya Ya se han ido a otro sitio ¿No? Y verles ayer A todos ahí entregadísimos Es más Les daba las manos Y les miraba Y les daba las gracias Solo era Gracias, 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 gracias No me salió otra palabra Que gracias, gracias, gracias Y al final Echaba a llorar Echaba a llorar Ya me fui Porque ya Es que al final Me voy al suelo Llorando como ya De rollo de Por favor Necesito llorar De ponerme las manos en la cara Llegué a mi casa A seguir llorando Me dormí llorando Amanecí llorando Y estoy agotada Sí Y lo que te queda Malú Porque claro Ahora empiezas Y vas a tener una gira En la que vas a estar En España Y fuera de España Sí Vamos a hacer una gira Súper bonita Arrancamos aquí ahora Bueno, vamos a estar Todo este Hasta diciembre Aquí en España Desde el 19 de octubre Que empezamos en Málaga Y nada Febrero, marzo Vamos a estar fuera Volvemos Y seguimos girando Aquí en España Que además hay un montón De sorpresitas Y nos volvemos a ir fuera Otra vez Tenemos Europa también Por primera vez En el plan Que bueno Que era complicado Y salimos Salimos a Europa Por primera vez Algo que nos apetecía muchísimo Ella Llevando Sus canciones La de Oxígeno Por todo el mundo Porque como le decíamos Al principio Ella Aunque le duela el corazón Aunque lo haya soltado todo Por la boca De su puño y letra Ella seguirá cantando Y nosotros lo vamos a seguir escuchando Tenemos tantas ganas De seguir conociendo Y desgranando Esos temas Son 12 en total Y tú Sigue cantando siempre Por favor Por favor No nos dejes Pese a tus silencios No nos dejes a nosotros Con tus silencios Sino con tu voz Y tus temas como este Te decía yo Malú Antes de entrar Que el disco A mí me sonaba muy otoñal Y tú me decías Como uno también escucha En esta canción Que es de muchas estaciones Sí Yo creo que es un disco De muchas estaciones De muchos estados En esta canción Además es el unete Con aquella niña Que en determinado momento Se quedó Ahí en casita Esperando Y tú te fuiste A hacer una vida de mayor Y hacerte mayor Rápidamente Y muy deprisa Y por narices Y esta canción Además es Por un momento O sea por un momento Voy a abrir un poquito La ventana Voy a empezar A mirar A ver con claridad A ver con un poquito de luz Voy a agarrar de la mano Aquella niña que dejé ahí Y me la voy a llevar Por este camino Pero se lo voy a mostrar Le voy a mostrar La parte bonita de él Le voy a evitar Toda la otra parte Y le voy a enseñar El camino El camino tan bonito Que tiene la vida Sí porque a veces Como decía Alejandro Sanz Fíjate que yo Es que tenía la cinta de casa Me estoy acordando El viviendo deprisa Que la tenía La poníamos en el Walkman Entonces estaba ya rayada Bueno pues seguramente A ti te pasaría igual Pero es cierto Que vamos a una velocidad de vértigo En esta sociedad del siglo XXI Esto es horroroso Vamos demasiado 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 rápido Demasiado rápido Pasito Pasito Y para adelante Y a disfrutarlo Gracias Muchísimas gracias A vosotros Te deseamos lo mejor Y sobre todo Darte muchísimas Por las gracias Hemos recibido Muchísimos mensajes De oyentes De seguidores Que te quieren Que querían que volvieses Y a los que Bueno de cierta manera También Dale un abrazo a Malú Que también encanta Que necesita abrazos Oye mira Le doy un abrazo Y despídete hasta el lunes Con beso Hasta el lunes Gracias Malú Que te vaya muy bonito Malú Muchas gracias Y gracias a todos vosotros Por haber estado ahí Escuchándonos Gracias